Muchos piensan que la vida se nos va al final y creo que es un error pensar de esa forma. La vida se ve esfumando desde que nacemos. Desde que empezamos a respirar en esta tierra, todo se empieza a ir. Refiriéndome a la vida como tal, eso que nos da aliento, eso que nos da ganas de seguir creyendo, de seguir pensando, de seguir haciendo cosas. Que quisiéramos que el mundo estuviese después que muriéramos. Creemos que es un destino, pero realmente me parece, en mi gran opinión, que puede ser muy modesta para muchísimos. La vida se nos va acabando desde que nacemos. Y aunque sea el primer respiro de la vida, el llanto, es el principio de la desaparición de la vida. Quizás así la pudiese llamar, pudiese tener otra forma de decirse. Pero en un sentido común, cada minuto, la vida se te va yendo, la vida se te va acabando. Y no tienes cómo detenerla, porque es la naturaleza legal de la vida. Es la naturaleza formal de patriarcal divino. Así se va esfumando, se va escapando, día a día. No importa cuántas veces, cuántos días, cuántas semanas, vayas al gimnasio, corras por cualquier pista. Para moldear tu cuerpo y mantener la figura que quieras, no importa. El tema que propongo acá es la vida. Del tema que hablo es de la vida. Es la vida. La que se te va escapando, día a día. Y cuando quieres decir, ¿qué ha pasado conmigo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho por los demás o qué he hecho por mí? ¿Qué hay en mi alrededor? Todo se nos ha ido. En un segundo. Quizás han pasado 30, 40 años. Porque la vida se nos fue. Porque ya no tenemos fuerza. Porque ya tenemos enfermedades. Porque tenemos eso en común. Así se va escapando y se va esfumando y se va yendo. Y nuestro cuerpo se va moldeando. Hasta cuando llega la etapa de que dejamos de respirar. La vida no se nos fue en el último momento. La vida se nos fue desde el principio. Y así la dejamos escapar. Y así se fue. Y aunque diga que la dejamos escapar, pero es el principio legal de la vida. Tal vez tenga otro sentido de explicación. Pero a mí me gustó comentarte esto. Si no te gustó el video, no lo comentes. No lo compartas. Vale, no pasa nada.